Papasito, ¿cómo está? Lo más rico en Puerto Rico Gracias por ver, aquí grabando y tú qué? Que está grabando, yo quiero escuchar antes que todas las vean la noche La verdad es que yo siempre lo apoyo y me gusta mucho Pero es que no sé ni todo Te escuchas Dime vida a mi habitación Estamos a solas aquí tú y yo Eres la causante de esta sensación Que recorre el cuerpo Que me tiene envuelto Estamos a solas aquí tú y yo Eres la causante de esta sensación Que recorre el cuerpo Que me tiene envuelto Algunos hablan que hacer el amor y el sexo no es lo mismo Pero ambas acciones pasan por el mismo camino No entiendo pero sigo emociones que suben a niveles cardíacos Cuando estoy entre tus brazos siempre yo lo opaco Sabes que soy el campo El dueño de todas tus caricias, besos y abrazos Soy el nene que deseo llegar hasta el Himalaya Sin avión en mi escala, los dos desde esta cama Uh, baby girl Uh, baby girl Entrégate, entrégate Uh, baby girl No entiendo pero si no te lo haces me pongo la mano Que me tira mi habitación Estamos a solas aquí tú y yo Eres la causante de esta sensación Que recorre el cuerpo Que me tiene envuelto Mi habitación Estamos a solas aquí tú y yo Eres la causante de esta sensación Que recorre el cuerpo Que me tiene envuelto Al parecer copido Conspiro con el destino Y no entiendo respiro Uso mis labios en tu cuerpo porque en él escribo Las ganas que te tengo y lo que siento lo mantengo Comentos como estos deberían ser esternos Me tienes en el limbo dentro de mi siento encima Con tu traje corto que usas fuerte en mi siento Esa manera en que te mueves Sensual, delicada Mi parcerita soñada Uh, baby girl Entrégate, entrégate Uh, baby girl Esa forma en que lo haces me pone mal Bienvenida a mi habitación Estamos a solas aquí tú y yo Eres la causante de esta sensación Que recorre el cuerpo Que me tiene envuelto Esa forma en que lo haces me pone mal Esa forma en que lo haces me pone mal Estamos a solas aquí tú y yo Eres la causante de esta sensación Que recorre el cuerpo Que me tiene envuelto Hey, baby The daggy man Y I'm the key capo The young race squad Me on the records Dígmalo Le Ted Yvonne Lee J Sirene J Sirene Mueca El Cerebro Oh yeah Y esto es Dumpire Gangel ¡Suscríbete al canal!